Flora Amparo es una mujer betuliana, nacida y criada acá en Betulia, en la vereda Mirador La Valdivia, allí nací. Tuve la dicha de laborar en la Casa de la Cultura como docente por 12 años. Luego fui docente de la Institución Educativa San José por espacio de 22 años. Me gustó mucho la experiencia de ser docente y tuve la oportunidad de dar materias muy importantes a mis educandos, entre ellas la Cátedra Municipal, porque desde que labore en la Casa de la Cultura me nació esa idea de que es rico enseñarle a mis estudiantes nuestro territorio. La primera fecha que se tiene de inicio de Betulia fue el año 1813, cuando los señores Mesa Uribe se vinieron y compraron unas tierras llamadas de San Mateo. Allí se ubicaron y trajeron consigo parientes y familiares para trabajar las minas de sal que había en San Mateo. Mucha de la sal iba a Urrao, a Concordia, a Salgar, a Armenia Mantequilla. Entonces allá en la San Mateo, en el año 1849 ya era una aldea y la nombraron aldea perteneciente al distrito de Ansá. Luego los dueños de todo este territorio se fueron viniendo hacia el sur, hacia el sur de San Mateo, hacia acá. Los señores Juan Bautista, Manuel María y José María Mesa Ruiz se ubicaron acá y la idea de ellos era formar un pueblo en sus tierras. Y los llamaron Betulia, pero ese Betulia era con H intermedia, así como aparece en la historia de Judit en la Biblia. En febrero del año 1900 hubo el combate de Aguacatal. Es un combate que se menciona en la historia antioqueña y que tuvo en este territorio de Betuliano, tuvo uno de los combates, un combate. El combate fue entre 5.000 fuerzas liberales, 5.000 hombres liberales contra 3.000 hombres de la fuerza pública, o sea, del gobierno. También la violencia, la violencia de los años 40, a los años 50, marcó demasiado la gente de acá. La colonización buscaba tierra fértil y que tuviera mucha agua, Betulia en eso se caracteriza. Tenemos agua, la quebrada Buenavista que baja por toda la mitad del pueblo, la quebrada quebradona que baja allá en la parte oriental. El producto principal, el café, somos netamente zona cafetera, desde principios del siglo XX, más o menos que llegaron los primeros caficultores. Tenemos las fiestas de la cosecha, que se celebran en el primer o segundo puente festivo del mes de noviembre. Las estamos celebrando desde el año 1992. En los desfiles de la cosecha que hacemos, hemos tratado de mostrar la cultura, la riería, el proceso del café. Y ahora últimamente lo que estamos rescatando mucho acá en Betulia son los cafés especiales. En estos días que estuvimos trabajando en los cafés especiales, tenemos 10 marcas acá en el municipio. ¿Por qué la gente se debe motivar de venir a Betulia? Es que nosotros somos un pueblo sencillo, amable, antioqueño, netamente. Y tenemos una cualidad que nos caracteriza y la generosidad. ¡Gracias!